Vaya, entonces aquí vamos de camino ya para la milpa y ya les voy a mostrar que ya hay bastantes cultivos por aquí ya están algo grandecitos No hagas eso Nelson Ay, esa es la dormilón No, no es esa, es que hay dos, es que hay una bien parecida, es esa Ay, Dios mío, qué calor Va a creer Vaya, ahí están La grande llanta Vaya, aquí están Algunos cultivos Sí Ya están grandes Y ojalá que no falte el agua Sí, hace que las sembraron y ya están bien grandes Sí Y así ya vamos a comer el otro Vaya, hay de todos tamaños Ay, esa y esta otra, que está chiquita Se me mira bien triste Sí Se me mira bien alegre Ajá Alegría De seguro que esta tal vez no la han abonado o algo así No, que esta milpita se mira bien triste Entonces ahí vamos a ver qué está pidiendo Dijo don Alfredo Don Alfredo Dijo pobrecita o bebecita Pobrecita Ay, pues de qué bebecita Ahí está la otra Ajá Y sí, sí se mira bonita así todas estas aquí Sí, se mira la milla Sí, se mira bonita Sí Chulada Y la suya, pues Nelson, ¿cuándo la vamos a ir a conocer? Está pequeña No, hombre, mire, esta está bonita Pero la milla está más chiquita Sí Ah ¿Quién quiere? Ah Pues sí Nelson sí huele rico Gracias Sí No lo van a seguir los mosquitos No, a ver, voy al brisa ahorita A ver, para que ahí le llegue Sí Va que sí Es que sí se mira bien Es que le han tirado Y esto, cuando hay brisa, no se puede tirar Tiene que ser en la mañana para así Y la milla está muy pequeña Pero le han echado Pero Hasta las nueve puede llegar uno haciendo eso Ah Por la brisa Como solo es el agua, la brisa Viene cernidita Ajá Se lo lleva a la brisa Sí Vale, es que ya casi vamos llegando Solo nos faltan como Dos días Tres kilómetros Dos días Como dos días Mes y medio Vale, aquí están Las cuevas de Sompopo, ¿eh? Ahí está el volcán Ahí está el volcán Sí hay bastantes aquí Aquí viene uno ¿A dónde? Es Sompopito ¿A dónde? Yo no sé Yo no lo he visto Olor, una milpa Sí, olor, elote es hecho Oiga, esta picha Oiga, oiga, Claudia y Eric ¿Qué dicen? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué dice? ¡Oh! 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 Se van a hacer macheteras Se van a hacer macheteras Solo con el corvo envainado Va a salir Te va a ir a la Erika Para sanzonarte con el corvo No, hombre Para que la sucia Y la de ella Los bichos que venden agua de coco Agua de coco Y ella con su branco, limón No, yo imitándolo Ah, bueno, dámela No sé, tienda aquí Yo les compro todo Ahorita Démela, pues, Nelson Démela Ay, mañana la traigo Vaya, pero que sea de... Más o menos algo morelito Oiga Oiga Yo ya he visto los oqueros ¿Dónde? 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 ¿Ah? ¿Dónde? Sí ¿Dónde? ¿Dónde? Ajá Venga, Erika Yo te camino en casa de mi adolescente ¿Cómo se llama ella? Chelita Emera 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 Me gusta más Emera Vaya, ya ven Emera No, así no Ella se llama... Ella se llama Emera Emera Emera, no Emera Me gusta así como me dice Ay, que colobo ¿Cómo? Esmera No Emera 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 Hasta ahora Le dían Carmencita ¿Qué? ¿Y vos cortito? Carmencita ¡No! No, qué barbaridad, Nelson Ya le están sacando también al tío Vámonos Creo que al tío Mira, está le sentido Creo que al tío Váyase, Nelson, váyase No, no por eso, váyase Váyase No, yo esto no lo quiero Y ella no lo deja Yo estornudar quiero y ahí No me dejaron No me dejaron estornudar Qué de chiquito panal, ves Aquel día vimos uno que veníamos Cuando veníamos a dar desayuno Pero más... ¿Lo botamos? No, tampoco Es que yo no estuve en infancia No ¡Votemos el panal! ¡Votemos el panal! ¡Votemos el panal! ¡Camine! ¡Camine! ¡No! ¡Niña! ¡Tíralo, pero también! ¿Qué te lo amarremos a ella la esmeralda? ¡También! Allá adelantito está Aquí vamos Está en un túnel ¿Para qué me había escrito? Aquí está el túnel Sí, miren, les cuento aquí Yo le escribo a la esmeralda Y ya creen que me responde No, porque ni me había conectado Era para contarle un chambre Pero ya no Ni tenía internet Bien, porque se había conectado Hacía como media hora ¿Por qué me habían dado wifi? ¿Y por qué no pidió más? Porque sabía que yo le había escrito Porque estaba ocupada No, yo ni había visto Todos son más importantes Menos yo No, algo le quería decir Pero ya no lo voy a decir Lo voy a contar Váyase todos ¡Todos! ¿Qué le quería contar? ¿Qué? ¿Ya la creyeron? ¿No te gusta la tita? No, este No, yo solo la escribí Para saludar No, es que vi a Esmeralda Ahí en el ceibillo Y ella me hizo Y yo pensé que era un bichillo Pero no la volteaba Y entonces Y entonces cuando la volteé a ver Era ella Y entonces Yo no le dije nada Y me fui de un solo ¿Viéndole a mí? Ajá Y entonces me fui de un solo Porque me va a dejar el carro Entonces ya después Yo le escribí Para decirle Esmeralda No se vaya a enojar Porque no le hablé Pero es que me va a dejar el carro Y entonces por eso Le escribí Y ella hasta como Mil horas después Me está diciendo Que para qué la quería Es que no No me había conectado Hasta que vine aquí arriba ¿Va? ¿Y entonces? Cuando me conecté Ahí me cae el mensaje Cuando usted me había puesto Hola M Alda Ajá Va ¿Eso era todo? Sí Esa está el chambre Pero no le voy a contar a ellos Ajá Agua Gordito es usted Mira Es el día que va Sí O sea Va sacando el fin Acá va Ajá Bien bonita está Sí Yo sé Yo que yo soy bien bonita Pero Tampoco es para que lo vayan diciendo O sea Porque Se pueden sentir mal Las otras niñas ¿Verdad? Sí ¿Verdad? ¿Y como una mentira Dice ¿Cuál es? No Porque acuérdense Que los niños Siempre dicen la verdad Y ahora Un niño me dijo Que yo sea Bonita No Pero yo digo Por la otra niña Por la niña Que le conté Esmeralda Ajá Ajá Así que ahorita voy Con la autoestima Hasta arriba Ajá No También mi sobrino Cuando mira Cuando mira Las fotos Y me mira Y me dice Es que usted Sea bonita Es que usted usa Este Aplicaciones Para No Porque me mira Hacia la foto Y me mira Bien No La foto La foto Es la que mira Bien bonita Sí Es Vaya Dejemos este video Hasta aquí En el foco Blanco A la mira el pedo Y Te ingrato Y nos vemos En un próximo video Nos vemos Chau Chau